Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren súper bien. Quiero que me acompañen a ver el periodo número 9. Yo creo que les va a encantar porque vienen súper buenas especiales que ha puesto la compañía. Bienvenido a mi video. Soy María Alas. Para los que son nuevos en mi canal, bienvenidos, ¿ok? Quiero mostrarte las especiales de este periodo número 9 que ha sacado la compañía de Prince of House. Y voy a empezar, como siempre me gusta empezar, con las fechas que son súper importantes. Este periodo empezó el 12 de agosto y la oferta tempranera que les voy a mostrar termina el 2 de septiembre. Y en sí, en total especial, termina el 9 de septiembre, ¿ok? Así es que vamos a empezar por la portada. Miren la revista Lograr qué bonita. Sacó una nueva olla de 12 cuartos. Está súper bonita y la pueden agarrar a un buen precio cuando tú haces una venta. Ahorita te la voy a mostrar. Vamos a empezar con la oferta tempranera. Miren lo que trae. Miren qué bonito. Muchas personas les gustan estos vasos porque son pequeñitos. Son ideales para tu leche, para tu jugo, para tu agua, lo que tú quieras. Y lo bueno que en esta ocasión los agarras por tan solo $27.95 dólares. Y lo bueno que son 8 vasos. No son solo 4, sino que son el doble. Son 8 vasos. Entonces lo agarras y tenemos la segunda opción. Si tú dices no me gustan los vasos, me enseñas a dar la oportunidad que agarres esta bonita hielera que se ve muy elegante. Si tú tienes un evento especial o una reunión, puedes poner ahí a enfriar. Puedes poner hielo o puedes enfriar incluso. Este es una copa de vino, pero lo que tú quieras lo puedes hacer. Y lo bonito que trae para sacar el hielo, mira. Este es para sacar el hielo. Y también te mantiene tu hielo. Lo tapas, trae, porque trae su tapa. Acá la ves. Trae su tapa. Puedes poner el hielo en tu mesa y agarrar el hielo y no se te hace agua, sino que lo mantiene, ¿ok? En estado sólido. Y tienes la opción esta vez, dice, elige una o ambas. Así es que tienes la oportunidad con cualquier venta que hagas. Agarra las dos opciones si tú quieres, pero acuérdate que es hasta el 2 de septiembre este especial. Vamos a ver lo que sacó con la venta de $3.50. Entonces, la compañía sacó créditos. Tú puedes agarrar $150 en créditos del libro regular, que viene siendo este libro que está acá. $150 pagando una mínima cantidad de $34.95. Tú vas a agarrar los sesos. Si lo quieres agarrar, es opción si tú lo quieres agarrar o no, dependiendo de lo que tú quieras. Y luego, miren, esa es la olla que les estaba diciendo. Está súper bonita. No la tengo. La pedí, pero no me ha llegado. Cuando llegue, les voy a hacer un video para que la vean. ¿Qué tamaño está? Es nueva de la línea Stignature. Es una olla de 12 cuartos. Ideal, dice aquí, para cuando tú tengas una familia, la invitas a comer con tus amigos y familiares. Puedes hacer como sopa de res, sopa de pollo, pozole y lo que tú quieras más, ¿ok? Entonces, esta precio regular cuesta $224.95. La agarras por tan solo $59.95 con una venta de $550. Pero si tú dices, a mí no me gusta esa, pues la compañía te saca la segunda opción. Estos son unos tazones marbellas. Tazones de calabaza, estilo calabaza marbellas, si a ti te gusta. Están por tan solo $54.95. Pero su precio regular, mira lo que dice, $239.95. Tienes una obra de $184.95. En esta ocasión no puedes dar a los tos, porque aquí dice, mira, ahí dice. Escoge uno de estos dos especiales. No puedes agarrarlos todos, solo eliges uno de estos dos. Ahora vamos con la venta de $750. Y con la venta de $750 te voy a mostrar lo de internet, básicamente en mi tablet. Porque la compañía sacó nuevas cosas. Te voy a mostrar lo que está por la venta de $750. Te voy a mostrar lo nuevo, porque sacó otras cosas nuevas que agregó la compañía. Mira, este que está acá es la olla de $40. Trae su divisor para tamales, está súper buena. Trae su parrilla para abajo también. Y la agarra por tan solo $149.95. Pero acuérdate que es con venta de $750. Si no haces la venta, no la puedes agarrar este precio. Porque su precio regular cuesta $599.90. Ahí está para que le tú puedas tomarle una foto y puedas ver exactamente los precios. Y así tú ves en realidad lo que dice ahí, ¿ok? Y tienes la siguiente opción. Mira lo que dice aquí. Es especial nueva extendida. Porque esta la tuvimos en el periodo pasado. Pero qué bueno que la compañía la puso. Porque esta olla se está vendiendo muchísimo. Porque se utiliza para los tamales. Porque me gusta. Porque puedes poner diferentes estilos y sabores de tamales en una sola olla. Mira, dice, escoge uno, uno, dos o tres de esas especiales. Ahí está, mira. Tú puedes agarrar también los créditos de $350. Mira, $350 del catálogo pagando $79.95. Tú puedes agarrar $350. Ok. Y tienes la otra opción. Mira, tengo muchas clientes que estaban esperando este especial de los cuchillos. Estos cuchillos son súper bonitos. Porque es un juego esencial de nueve piezas culinaria de la línea serie 2. Su precio regular cuesta $444.95. Ahí está. Se lo voy a poner así porque se ve el reflejo de la luz, ¿ok? Ahí está. Te ahorras $345. Esos cuchillos están súper buenos. Son duradero. Y aparte de eso trae a donde tú lo puedas guardar. Se ve súper elegante. Lo agarra por tan solo $99.95 dólares. O sea, tú eliges cuál de estas especiales quieres. Puedes agarrar la que tú quieras. Por esta vez, la compañía ahora sí te ha sacado muy buenas especiales. Así que aprovechenla. Si ustedes eligen agarrar todos los créditos, quiero que hagan su cuenta. La compañía regularmente por la venta de $750, te da del libro, el catálogo de acá. Perdón, de aquí. Te da $195 en crédito. Que tú puedes agarrar del libro lo que quieras. Pero si tú haces la suma. $195 más $350, agarra los créditos más el bono de $150. ¿Qué les dije que está acá? Tú haces la suma, te sale $695 dólares en el libro de catálogo que tú puedes agarrar de aquí lo que tú quieras. ¿Ok? Entonces, hay muchos créditos, muchachas. Así es que la especial está súper buena. Aprovechen si tú no te gusta básicamente inscribirte a la compañía. Porque tengo muchas clientas que no están en la compañía. Y yo siempre les digo, les recomiendo que es importante que se inscriban. Porque van a ganar tanto el bono que da la compañía, el 25% de encheque. Aparte de eso, si ellos hacen una sola venta, se ganan todos los créditos. ¿Ok? Y las especiales que les da la compañía. Pero es dependiendo de la persona que quieras. Si a ti te gustaría vender, comprar o ayudarme a vender, bienvenida. Solo llámame al 323-979-8138 para más información. Bueno, es todas las especiales que viene siendo por las especiales de anfitrión. Ahora vamos a las especiales de clienta. Le voy a mostrar las especiales del cliente. Salió una olla que viene siendo de la vida sana. De la línea vida sana que son mis favoritas. Porque tú haces unos frijoles ahí y tu carne te queda súper suavecita. Mira. Es una olla de 8 cuartos. Tiene descuento 95 dólares. Está por 219.95. Y también sacó un sartén de 14 pulgadas. Está muy bonito. De la línea Cook Solution. Y esta está muy bonita. Mira. Es de la línea Triple A de 6 capas. Está por 129.95. Y tienes un descuento de 50 dólares. Está un sartén de 8 pulgadas por 89.95. Y las personas que les encanta llevar comida calientita o fría a su trabajo. Ese termo está muy bonito porque pueden poner arriba verduras y abajo pueden poner su comida. Básicamente está muy bonito para llevarlo al trabajo. Está por 79.95 dólares. Este solo lo sacan por temporada. Así que las personas que estaban interesadas en este. Esta es la oportunidad que nos lo dejen pasar porque nos viene a la venta en el libro. Así que aprovechenlo. Tiene descuento 40 dólares. Y ahí puedes ver. Mira. Aquí puedes llevar tu arroz. Abajo tu carne. Y pues lo mejor es que está calentito. No andas calentando nada. Y todo se te hace más fácil. A lo largo del trabajo. Mira. También está esta preciosa jarra por 49.95. Puedes poner tus aguas favoritas. En este caso hay jugo. Así que 35 dólares de descuento. Hay que aprovechar todas las especiales porque ahorita pues es lo mejor comprarlo en especial. Y te ahorras un poco de dinero, ¿verdad? Y más tiempos difíciles que hay veces no podemos comprarlas. Pero cuando está en descuento, las personas que le gustan, esta es la oportunidad que la pueden agarrar. Miren estos. Qué bonitos. Son los de los nuevos que sacó la compañía. Ideal también para el lonche. Para llevar su caldito. Son de diferentes tamaños. Está el C por tan solo 69.95. Tiene 20 dólares de descuento. Hay que aprovechar todo lo que nos de la compañía, ¿ok? Entonces, son tres. Dice seis piezas, pero te cuentan cada la pieza como una, ¿ok? O sea, sería la compañía te cuenta la tapa por una pieza, pero el de abajo serían dos piezas. Serían dos, cuatro, seis, pero en total así unidas, completos son tres. Uno, dos, tres, ¿ok? Y las personas que les guste hacerse sus malteadas o margaritas de limón, yo les... Pueden hacer también, ¿no? No incluso pueden hacer margaritas. Pueden poner así su fruta también, su smoothie. Pueden hacer ahí, poner lo que ustedes quieren, frutas a su raspado también de limón. Y esto me encantó. Son los nuevos platos rubí. Y está en especial por tan solo 249 dólares. Tiene un descuento de 60 dólares. Son 16 piezas. Y de estos de acá, les quiero decir que no necesitas comprar nada de precio regular de este catálogo. ¿Ok? De estas dos de especial no necesitas comprar nada de precio regular. Y este es un CDO ya de 239 dólares. De la línea Cook Solution. Es una de 12 pulgadas y una de 5.5 cuartos. ¿Ok? Esos dos no necesitas comprar absolutamente nada de acá. Porque ahorita los demás, hazte cuenta, del verde para arriba hasta aquí. Necesitas comprar algo de precio regular para agarrar dos especiales de acá. Mira. De aquí hasta aquí. Ahí dice, mira. Dice, solo por tiempo limitado especiales para clientes. Compra hasta dos con cada compra a precio regular. ¿Ok? Por ejemplo, compras algo de aquí. Puede ser un polvo. Algo de 15. Lo que sea. Y agarras dos cosas. Por ejemplo, puedes agarrar dos ollas. Dos de esta. Pero si ya quieres cuatro, pues agarras simplemente dos de aquí. ¿Ok? Entonces, esa es la especial que viene siendo que he sacado la compañía. Pero te voy a mostrar en el iPad. La compañía sacó la licuadora en especial. Por si tú no pudiste comprarla cuando estuve en especial, esta es la oportunidad que la puedas comprar. Te la voy a buscar. Aquí está. Mira. Ahorita te la busco para que aquí está. Mira. Son especiales para el cliente y no necesitas comprar nada del catálogo. Mira. Aquí está la licuadora. Por tan solo $459 dólares. Yo muy pronto le voy a hacer unos paquetes también. Oh. Este, para que ustedes la puedan agarrar. Y el extractor lo han puesto por $299 dólares. Y estas son las especiales que vienen abajo. En el especial que les mostré. ¿Ok? Y este es un. Dice que es un sistema purificador de superficies. Dice. Y de aire portátil activo para Prince de Haul. Este es para limpiar tu aire de tu casa. Este, está muy bonito. Voy a poner un video para que lo vean. Después, si así puedan ver cómo lo pueden hacer. O si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar. Pero. Este en especial. Mira. Porque el precio regular cuesta $799.95. Y la compañía lo sacó por $549 dólares. Así es que. Aprovechen que tiene $250 de descuento. ¿Ok? Estas son las especiales que viene siendo. Para los clientes. ¿Ok? Y eso viene siendo todas las especiales. Si ustedes tienen alguna pregunta que me quieran hacer. Por favor, llámenme al 323-979-8138. ¿Ok? Algo que ustedes no entendieron. O alguna pregunta. Para eso estoy yo. Pues para contestarles. Ese es mi trabajo. Y a mí me encanta. O cualquier pregunta me pueden llamar. Bueno, pues. Por este día fue todo. Y deseo que tengan un día excelente. Y si te gustó este video. Te invito a que te suscribas a mi canal. Para que cuando haga videos. Pues. Te caigan tus notificaciones. ¿Ok? O si te gustó también. Y sabes de alguien que quieres vender. Me lo puedes recomendar. Y te doy un regalo. Cuando esa persona haga su primera venta. O se inscribe. Deseo que tengas un día excelente. Saludos a la familia. Los veo hasta el próximo video. Bye.